Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar O sea, no las dejé parejas, parejas Porque mi hermana así lo decidió Ella no quiso que yo le limara sus uñas Para que se le vieran un poquito más largas Entonces pues yo hice lo que la clienta quiera, ¿verdad? O sea, yo a ella pues le hice el trabajo que ella quiso Y bueno, aquí lo que ustedes están viendo Que estoy aplicando es un nivelador de pH Es de la marca de Fantasy Neos Este nivelador te va a ayudar a nivelar Lo que es el pH de cada clienta Ya ven que cada clienta es diferente Y este es el primer que yo utilizo Que es un Ultra Bond Este es de doble adherencia Entonces yo en esta ocasión para hacer la aplicación De un Gelish en uña natural Siempre pongo dos capitas del primer Desde área de cutículas y área de punta de la uña natural Tratándola de sellar muy bien Sin llegar a tocar mucho la piel Lo que es de la clienta Para que la clienta con el tiempo No tenga una reacción al químico O a los químicos O se pueda llegar a hacer una alergia Entonces trato de lo que es Aplicarlo solamente en la base de la uña natural Como pueden observar Yo aplico dos capitas Muy bien Ustedes pueden ver como la La uña natural se humedece Y pues aplico como les dije Dos capitas Vamos a estar aplicando estos cuatro dedos Porque el dedo pulgar lo dejé para el último Para meterlo en diferente posición a la lámpara Y seque perfectamente También una aclaración que les quiero hacer en este video Yo les quiero aclarar que Solamente en dos de las uñas Puse dos capas Porque las demás Tuvo con una sola capita del gel Los geles que estoy utilizando Son los de JR Y la base que vamos a estar aplicando Aquí a continuación Es de RJ Aquí vamos a aplicar lo que es la base Primeramente Yo la base se la recomiendo Que la apliquen cuando es una uña natural Eso es para que los geles tengan mayor adherencia Recuerden sellar muy bien Las puntas de las uñas naturales Cuando están un poquito largas En esta ocasión Mi hermana así las traía tantito larguitas Pero no mucho No las traía parejas Sino que ella me dijo No me cortes nada Y como les digo Pues yo no le corté nada Aquí ya solamente con un pincel Que es de detalle Para el gel Es especialmente para el gel Vamos a estar quitando Lo que son los residuos De los laterales Recuerden que la base No debe tocar la piel Y si así es Hay que limpiar Antes de meter a curar la lámpara Porque también esto ocasiona Que le Como que le haga una reacción De ardor a la clienta O le queme un poquito en la piel Y bueno aquí como pueden observar Vamos a estar aplicando la base Desde área de cutícula Tratando de no llegar a tocar La misma piel También para evitar El levantamiento prematuro Pero si casi llegando Hasta área de cutícula Solamente dejándose milímetro Que debemos de dejar Como si fuera el acrílico Pues de igual manera Lo debemos de dejar Aquí en la base Con la base Para aplicar el gelish En la uña natural ¿Verdad? Ya una vez de haberlo aplicado Aquí estoy limpiando Los residuos Para evitar Que mi hermana O mi clienta O tu clienta Pues sienta el ardor En lo que son las yemitas Las laterales de la uña O en la misma cutícula Y ya por último Vamos a aplicar Esta base En el dedo Índice Y muy bien También vamos a sellar Las puntas Para pues evitar Lo que es El mismo levantamiento De la misma base Y pues Se levanta la base Y se va a levantar El gel Si no sellas Si no sellas Bien en tu trabajo Ya una vez que apliqué Metí a curar Voy a meter a curar La lámpara Después de limpiar Lo que es este lateral Donde me llegué A salir de la piel Y aquí vamos a continuar Con la aplicación Del gel Este gel Es un color nude De la marca de JR Y lo vamos a estar aplicando Desde área de cutícula Hacia área de punta Lo más uniforme En este dedito Si pusimos dos capas Porque no cubrió Muy 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 bien Aquí como que se me hizo Que agarre muy No sé No cubrió muy bien Lo que es el dedo Pero ustedes pueden observar Que ahí en un lateral Del área de cutícula Toque piel Entonces lo que vamos A estar haciendo Es retirar este pedacito Donde llegamos a Tocar lo que es la piel Y después de esto Nos vamos a pasar Al dedo medio El dedo medio Lo vamos a estar Esmaltando del mismo tono Junto con el índice Y el pulgar Solamente el dedo anular Es el que va a ir diferente Estas uñas Les compartí la imagen La imagen Por el grupo de Whatsapp Para las que están En el Whatsapp Ya las vieron Ya solamente les estoy Mostrando aquí El video De como yo las hice Como las creé Y pues es un esmaltado Muy básico Chicas Ustedes pueden observar Aquí los pasos Que yo hice Desde el principio A fin Lo hice de tres pasos Apliqué lo que son Los primers Los adherentes El nivelador de pH Junto con base Y después finalicé Con el brillo El brillo Para finalizar En los esmaltes Debe de ser top gel No debe de ser finish gel El finish gel Recuerden que es solamente Para dar finalizado En terminado En acrílico Para los esmaltes Tiene que ser top gel Chicas Así que pues ahí Anoten Porque hay muchas Que están empezando Y no lo saben Ya una vez De haber dado La aplicación De la primer capa En todas las uñas Vamos a estar aplicando Este esmalte Que es un color Rose gold Está muy muy bonito Aquí en la cámara Se aprecia Como si fuera Un tono plata Pero la verdad Es un rose gold Está muy bonito Es muy combinable Con este Pues esmalte Anterior Que aplicamos Sellamos muy bien Puntas Vamos a meter A curar Por 60 segundos Y después De estos 60 segundos Vamos a pasar A aplicar La siguiente capa Ustedes pueden ver Que ahí también Me pasé a piel Ahí voy a limpiar No voy a dejar así Esto es para evitar El levantamiento Del mismo gel Y para que el trabajo Quede muy bien sellado Esto es muy importante Voy a meter A curar la lámpara Aquí ya salió Lo metí por 60 segundos Y vengo con la siguiente capa Vamos a pincelarlo Un poquito más Aligerado Y a la vez Son capas delgadas Chicas De gel No deben de poner Capas gruesas Porque muchas veces El gel No llega a secar Por el medio Seca en superficie Pero no totalmente Por el medio Entonces se les va a levantar O se les van a empezar A hacer burbujas Al momento de estar Aplicando el top gel O después de la aplicación Viene tu cliente Y te dice Mira lo que me pasó Las uñas Eso es porque Son capas muy gruesas Las que están aplicando Una vez de haber aplicado La siguiente capa Aquí en la uña Del dedo meñique Vamos a quitar De nueva cuenta Este residuo Que no sé Por qué me pasaba En el mismo lugar Y después de esto Vamos a dar finalizado Con el top gel De Elegance Neos Vamos a estar dándole Brillo finalizado A este set De uñas Este es un esmaltado Muy sencillo Muy rápido Pero es tal y cual Lo hacen en un salón De uñas Es lo que yo Pues lo que yo sé ¿Verdad chicas? Y si dura Entonces Si ustedes Se ponen atención Aquí al video Ustedes lo hacen igual Yo sé Que les van a durar Los 21 días Que duran los geles Y bueno Mis chicas También Los quiero invitar A que se suscriban En el canal Si no están suscritas Como siempre Les digo Denen un super like A este video Por favor Denen like A estos videos Para que youtube Ponga en una mejor posición Estos nuestros videos Compártanlos en sus redes sociales Para la gente Que va aprendiendo Aquí en el canal Aquí en las uñas acrílicas Pueda aprender A hacer un esmaltado Básico De gel Y pues bueno Espero que ustedes Si lo hacen Pues sigan esos pasos Para que les vaya De igual manera Como a mi Muy bien chicas Entonces Aquí vamos a estar Haciendo la aplicación Del dedo gordito Aplicamos lo que son Una capita De O dos capitas De nivelador de pH Y después de esto Vamos a aplicar Dos capitas De primer El nivelador De El nivelador Nivelador Perdona Ay Dios De pH Es como un balanceador De pH Chicas Vamos a hacer la aplicación Del mismo gel Mientras ustedes ven Pues también Te invito a que me sigas Por Instagram Por mi página de Facebook Que por allá voy a estar Compartiendo también Los videitos Que estaremos viendo Aquí en el canal O algunas otras cositas Por Instagram Siempre te comparto Alguna imagen De los diseños Que vamos a estar haciendo O de los diseños Que ya subo A lo que es Mi canal de uñas Te invito también A que te suscribas Al segundo canal Que es el de Divo Vlogs En la descripción Del video Van a estar Todas las redes sociales Mi canal secundario El enlace a Paypal Por si quieres hacer Una donación Y todo eso Suscríbete a este canal Que es Divo Vlogs Ay perdón Suscríbete a este canal Que es de Divo Neos Perdón Y deja un lindo comentario Deja tus opiniones Acerca de lo que piensas Acerca de este trabajo Si te gustó No te gustó Déjate un super like No te vayas Sin dejar un like Como te dije Para que Youtube Pues posicione mejor Estos videos Y comparte en tus redes sociales Y aquí más adelantito Les enseño el resultado final Después de esto Yo solamente metí a curar La lámpara Por 60 segundos Para que me deje curado El top gel Y este es el resultado final El que les voy a mostrar A continuación Que ustedes Pues lo van a ver ¿Verdad? Me gustó bastante Es un diseño muy sencillito Pues es gel Pero vean que bonito se ve Que elegante se ve Al momento de hacer la combinación Y pues me gustó bastante A mi hermana También le gustó mucho Le fascinaron Está muy bonita Le gustaron mucho Están muy bonitas Pero recuerden Que yo las uñas No las limé Ni las cuadré Ni las puse Del mismo tamaño Porque así ella lo pidió Y así ella lo quiso Yo le dije Pero ella dijo que no Que así estaba bien Y que así le gustaban Y sin nada más que decir Me despido Soy su amigo Diboneos Nos vemos hasta el próximo video Espero se encuentren muy bien Y Chayito Valdez